Bienvenidos a Humanistas Sin Complejos. En el programa de hoy nos acompaña el director de cine José Luis Garci. Nos presenta y descubriremos Telegramas Cinéfilos, donde durante 50 semanas ha ido publicando Telegramas Cinéfilos en el ABC Cultural sobre esquinas y rincones poco visitados en una producción cinematográfica. Los cameraman, los músicos de bandas sonoras, los especialistas españoles que se han jugado la vida en los Spaghetti Western, entre otras muchas curiosidades, en un libro indispensable para los amantes del séptimo arte. Escuchemos la charla que Alexis Piquer ha mantenido con él. José Luis, si me permites, yo te voy a tutear. No, no, si acabo de deciros que nos tuteemos. Alexis, cuando quieras. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por regalarnos un poquito de tu tiempo. Personalmente estoy muy ilusionado y muy agradecido. José Luis, tú siempre dices que el cine ha sido una vida de repuesto para ti. Sí. ¿Son estos Telegramas Cinéfilos, este libro que hemos podido leer, apuntes de un diario de repuesto? Bueno, yo no creo que eso sea para mí el cine una vida de repuesto. Podríamos decirlo, aunque no suene así como pomposo, ojalá, que para una generación, para los que hemos vivido la edad de oro del cine, que la hemos vivido y que hemos ido al cine durante la edad de oro, hemos sacado entradas después de aguantar unas colas tremendas, con frío, con lluvia o en verano, con Solana. Entonces, para los que cuando entrábamos en la sala era como un placer muy difícil de imaginar hoy, hoy que ya el cine ya no está en la sala, sino que está en nuestras casas y que espero, ojalá, que dentro de poco estén los museos. Entonces, bueno, lo que he intentado con estos Telegramas, cuando a mí me pidieron una colaboración en el cultural de ABC, semanal, yo dije, uy, esto es mucho lío, yo no soy un profesional del columnismo y tal, pero bueno, voy a hacer una cosa que vamos a llamarlo si os parece, Telegramas Cinéfilos. ¿Y qué es eso? Pues no lo sé, vamos a ir descubriéndolo según los sagramos. Vamos a escribir todo seguido, como los Telegramas, y voy a tratar de decir cosas que yo mismo u otros compañeros míos no hayamos dicho mucho. Pues eso, que un fotógrafo estupendo puede ser un cineasta y que sus fotografías pueden ser planos o secuencias, o que Hopper, aparte que ya se sabía que era un gran cinéfilo, su influencia enorme en los directores artísticos y en algunos directores es muy grande. En fin, cosas de estas, la alegría que produce, pues eso, el ver cantando bajo la lluvia, ¿no? Es otro hindo a la alegría. Bueno, cosas de estas, como la luz de Dreyer, que es una luz mágica, misteriosa, muy compleja, estas cosas. Y escrito de una manera sencilla. Y luego, pues como sabes, se fue recogido en un libro de Editorial Castalia, que me han llamado precisamente ayer para decir que sale la segunda edición de los Telegramas Cinéfilos. Fue muy bonita, bueno, y algunos errores que tenía de fechas o de nombres, pues están corregidos. Bueno, felicidades por esa segunda edición. Saco un libro además de fútbol, ahora. Bueno, una de tus pasiones también. Sí, coincidiendo con el Mundial. Fue una idea también de Castalia, que como les ha ido bien con lo de los Telegramas Cinéfilos, me han pedido una selección de las clóricas que yo he escrito desde hace 30 años en ABC sobre Mundiales Europeos, la Olimpiada de Barcelona y tal. Salvo, por supuesto, el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, que eso salió en un libro mío que se llamaba Football Days. Bueno, y entonces esto se llama renglones deportivos y que espero que tenga por lo menos amenidad, que es lo que yo pienso cuando se escribe y cuando se lee. Sea usted ameno, que es el último gran mandamiento que perdió Moisés cuando tropezó en el Sinaí. Sea usted ameno, que es algo fantástico, ¿no? Y tu primer trabajo en el cine fue un documental sobre fútbol. Al fútbol se llamaba. Es que me dijo, Sinde, que a ti que hay cosas que te gustan mucho. Una de las tres cosas que más te gusta es el fútbol. Pues haz una cosa de fútbol. Entonces cuando hicimos aquel documental que filmamos, nunca lo olvidaré. El primer día que yo robé mi vida fue el primer día que Luis Aragonés entrenó al Atleti de Madrid porque hasta la noche anterior era jugador del Atleti, pero se convirtió en entrenador y me dijo, ¿qué necesita? Un portero y un delantero. ¿Te vale bien Pacheco? Y Luleta. Y dije, va, estupendo. Y ahí vi a Luis cómo se enfrentaba por el primer a sus compañeros, Adelardo. Les llamó de usted y se quedaron un poco helados, ¿no? Sobre todo porque a mí me llamó de tú y yo a él también desde entonces siempre de tú. Con Luis he tenido muy buena amistad. Pero bueno, es el primer día de rodaje fue en el Manzanares, en el Calderón. O sea, que es curioso, ¿no? Por eso decías tú lo del fútbol. Siempre ha ido muy unido el fútbol a mi vida. Entendiendo lo que comentabas de esa vida de repuesto que ha supuesto o supuso el cine para todas las personas de una generación o un par de generaciones, yo me pregunto siempre qué es lo que diferencia al cine de la literatura, de la música, del teatro, que son otras maneras de contar historias con las que soñar. ¿Cuál es la diferencia entre el cine, que es un arte muy moderno comparado con la literatura o comparado con la música, en esa forma de contar historias? Bueno, el cine es un arte que ha robado. Es un arte bastardo. Ha robado el teatro, ha robado la fotografía, ha robado la música, ha robado la pintura, ha robado todo. Es un poco lo que perseguía Wagner cuando en Bayreuth quería hacer el espectáculo total con los decorados, con que la música surgiera desde abajo, donde estaba la orquesta. Bueno, él quería el arte total, lo que pasa es que no se había inventado el cine todavía, que hubiera sido para él maravilloso. Bueno, entonces el cine es, no sé, es como la fotografía en movimiento, pero además escuchas la música que te invade los oídos y que hay un momento que la acercaría de los personajes, parece que les puedes acariciar o besar. Es una magia, ¿no? Y luego también, claro, es un recreo para pasarlo bien. Y luego, evidentemente, si nos ponemos un poco más serios, el reflejo de la sociedad que lo produce, ¿no? El cine es muchas cosas, ¿no? Pero bueno, hay muchos cines. Yo soy más del cine narrativo, ¿no? Pero no hay un cine experimental, un cine documental. Hay muchas maneras de hacer cine. Antes comentabas, José Luis, que esta vida de repuesto que supuso el cine está en crisis. No es de ahora, sino que viene de hace tiempo, que las personas pues tienen otros refugios o simplemente que ya no tenemos refugios porque vivimos totalmente expuestos. Lo digo porque la gente no va al cine y el cine o las series, como comentabas antes, se consumen en casa. Y digo se consumen porque es lo mismo, pues eso, que poner la comida a calentar o como cualquier otra actividad doméstica que tenemos en casa. ¿Por qué, José Luis, el cine tuvo esa época de esplendor, sobre todo que afectó a un par de generaciones y ahora ha desaparecido? ¿Es cosa atribuible al propio cine o es que las personas y el mundo ha cambiado? Hombre, yo creo que se me van produciendo cambios sociales. El cine, yo he escrito hace poco un texto que saldrá ahora, no sé bien dónde, donde hablo de que el cine ha pasado ya por cuatro épocas. Tiene una edad antigua, que es la época silente, maravillosa, desde el año 1895, cuando llega el tren a la estación de la ciudad y poco después Belién nos lleva de viaje a la luna. Esa época antigua podríamos compararla con las pinturas de Altamira. Luego llega la edad de oro del cine o la época clásica, que esté en el 30 hasta el 70 y es cuando cambia el cine. Desde luces de la ciudad de Chaplin hasta el cine que entra ya con la guerra de las galaxias, el Padrino I y el Padrino II, y a partir de ahí entra la edad moderna del cine que llega hasta finales del siglo nuestro, del siglo pasado. Esa época es grandiosa, es el equivalente a esquilo, a la gran época dorada de Grecia, Sócrates, Platón, etcétera, el siglo de oro español, la narrativa. Y luego, a partir de ahí, ya empieza la época contemporánea, que seguía lo que llevamos de siglo, que por cierto ya tiene mayoría de edad, lleva más de 21 temporadas, y ha tenido que pasar además por una pandemia tremenda, con un duro cambio climático que vivimos, y ahí hay ya nuevas obras de nuevos directores. Tanto la edad moderna ha ido asimilando las nuevas olas que ha habido en el cine, el inicio de Bollywood, por ejemplo, en la India, también de cine en África y en Asia, que es el final ya de unos estudios y de Hollywood que han dejado prácticamente de existir, y el nacimiento de las series. Bueno, ahora estamos en esta época, series de televisión, y el gran cambio se ha producido porque el cine ya lo vemos en casa. Ya ha pasado la época del vídeo, ha pasado todo aquello, y bueno, estamos en un cambio, yo creo, mucho más grande que se produce del paso del mudo al sonoro. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? No lo sé, pero tengo la sensación de que siempre vamos a tener la necesidad de que nos cuenten historias. No sé si nos las contarán en una sala de proyección fuera de casa, o en casa, o tendremos que ir a un museo para visitar las grandes películas. No lo sé, pero sí creo que necesitaremos que nos cuenten historias filmadas a 24 fotogramas por segundo. Pero volviendo al fútbol o al deporte en general, que también se televisa desde hace años, y en cambio las personas siguen yendo a los estadios. Bueno, es que ha evolucionado, ha evolucionado mejor el fútbol, el deporte que el cine. Por ejemplo, la bala de los Oscars lleva anclada, como hace ya 60 o 70 años, es una ceremonia, sale una presentación, habla de la situación del cine, después ya vienen los premios, si es el premio de sonido, hay algo espectacular del sonido en el ambiente, si es el premio de maquillaje, salió en otra edad, y esos premios se han copiado en los Gosta, en los premios franceses, en los Goya españoles. En cambio, si te das cuenta, el mundo del cine, que se ha quedado parado, no copia, por ejemplo, el mundo del deporte. El Balón de Oro es mucho más creativo, tiene otra puesta en escena, mucho más moderna. O sea que el cine ha quedado un poco anticuado con respecto al fútbol. Y claro, no es de extrañar, porque el fútbol se ha convertido en un espectáculo increíble, donde la gente acude y además los estadios en Europa se llenan, igual que el béisbol y el fútbol americano en Estados Unidos o Canadá, ¿no? Pero creo que el cine necesita una buena mano de pintura, ¿no? Chapa y pintura, porque todo se ha quedado un poco arrinconado, con un poco de polvo. Se ha quedado como esos grandes cines que había, que eran palacios leales, llenos de mármol, escalinatas estupendamente alfombradas, unas arañas fantásticas en el hall. Pero han perdido su fuerza, porque ya el cine, las películas, ya no son lo que eran. Hemos vivido una era de oro, pero eso ha pasado. Y va a una velocidad humanidad del cambio que se está produciendo, es de una aceleración enorme. Entonces estamos en los inicios de algo, no en el cine o en el fútbol, sino de algo. Yo no tengo la inteligencia o el talento para entender de qué va, pero sí sé que se ha cambiado todo. Se está modificando la estructura de la Tierra, del planeta, hasta con los cambios. Ahora hay un viento, nunca había tanto viento en las ciudades. Yo no sé si es un cambio climático. Estamos hablando hoy, hace 32 años, en San Sebastián. O sea, uno de sus cambios es el cinematógrafo también, el que está viviendo. Yo creo que el cine tiene que acabar en los museos. Es lógico, es un arte, ¿no? Pues tiene que estar y que se darán ciclos de un fútbol de Buñuel y se harán catálogos estupendos, con firmas magníficas, analizando películas. Se proyectará a los cuatro en unas salas maravillosas. Por ejemplo, la gente no conoce ahora el cine en su formato original. No ves Lores Navia, tal y como se filmó y como se estrenó. No ves las películas en Cinemascope, como era el Cinemascope, ¿no? Yo reivindico el formato original. Nadie ha visto nunca Casa Blanca, a la vez en la tele, ¿no? O lo que el viento se llevó. Es muy difícil, ¿no? Esos cambios. Pero bueno, perdona el barullo de lo que te estoy hablando, que estoy mezclando mucho. No, 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 bueno. No te preocupes. Yo, porque no tenemos todo el tiempo, he escogido algunos telegramas para hablar sobre el libro y sobre aquellos artículos que fuiste publicando. El primero es sobre los besos de película, donde aparece una imagen de Clark Gable besando a Jim Harlow o a John Wayne, a Maureen O'Hara, en El Hombre Tranquilo. Aquí comentas, José Luis, que besamos como besamos, por culpa del cine y, sobre todo, de aquellos años 30 de Hollywood. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que la gente del siglo XIX no se sabe igual. Bueno, yo creo que no, que los besos hemos aprendido a veces gracias al cine. Antes era yo, tú, los recolectores. Hace miles de años, ¿tú crees que me dieron el tiempo besos, no? En cambio, ha habido una especie de el beso en primer plano, de dos caras, dos cabezas juntas, los labios que se van uniendo, el abrazo, el beso que me dio en un abrazo. Bueno, todo eso lo hemos aprendido en el cine. Hay besos extraordinarios, ¿no? Es el mismo que acabas de citar, John Wayne y Maureen O'Hara. En El Hombre Tranquilo es impresionante cómo la trae hacia así. Entonces, todos en los guateques, los chavales de mi edad, con 14 años, 13, 15, bueno, tratábamos así, pero claro, las chicas no lo dejaban, porque bailando nos ponían la mano, que era una palanca. Eso sí que era una palanca, y no la del marzo. Que no había manera de que pudiéramos acercarnos mucho, ¿no? Pero, evidentemente, el otro trataba de besar, como besaban en las películas, ¿no? Y como cuento yo en ese artículo, que es verdad, a mí lo que me sorprendió es que la primera vez que yo pude dar un beso a una chica en El Retiro, al anochecer, me quedé helado y ella se dio cuenta. Pero yo dije, joder, ¿qué pasa aquí? Y es que no sonaba la música. Entonces, claro, era fundamental. Cuando tú veías los besos en las películas, sobre todo al final, la banda sonora, si va hacia arriba, violina, es maravilloso. Pero claro, yo ahí no oí nada. Oí el tráfico por el paseo de coches del Retiro, algún bocinazo, pa, 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 y yo dije, joder, el beso yo creía que era una cosa mucho más sublime, ¿no? Pero bueno, esto es una anidota que a lo mejor me ha pasado a mí solo, pero no creo. Estábamos muy influidos por el cine. Yo también estoy ahí. La cruda realidad, ¿no? De salir de una película y ver que la vida es muy distinta a lo que ves en pantalla. Sí. Con el telegrama del Cinefilo Hooper, que antes también lo has mencionado, me gustaría preguntarte sobre la influencia del arte, especialmente el arte del siglo XIX y siglo XX, y la filosofía, especialmente el existencialismo, en el cine y viceversa. ¿Cuál es esa influencia y cómo se han ido entrecruzando? Bueno, el existencialismo, que tú acabas de decir, yo creo que los únicos que han entendido a parte del sartre son los goceadores. Eso sí que saben lo que es el existencialismo delante del rival en un rey. Eso sí que es existencialismo puro y duro. Pero vamos, evidentemente, hay una inquietud grande, por ejemplo, en pintura, el barroco, el padrino, o Gordon Willis, trata de reproducir la luz y la temperatura de salud de Rembrandt, ¿no? Pero hay otros que intentan reflejar a Vermeer o a Velázquez. Pues a ver, es que es muy complicado, porque la luz de Velázquez, por ejemplo, de las venidas, es una luz contralisciente, que es muy difícil de poderla filmar, ¿no? En cambio, la de Vermeer, yo lo intenté, la de Vermeer, en Canción de Cura. Es complicada, pero es más sencilla que la de Velázquez. Bueno, entonces ha influido mucho en la fotografía, por supuesto, pero también hay cuadros, yo qué sé. Yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan un consejo que yo no suelo dar, pero suelo decir a los que quieren hacer cine, que vayan, si tienen suerte y viven en Madrid, que vayan al Museo del Prado, al Ticet, a cualquiera, y si viven fuera de Madrid, a cualquier publicado. Tú ves, por ejemplo, las lanzas de Velázquez y tienes un plano general portentoso, ¿no? Un plano como los que sacaba Kubrick en Barri Lindo, pero luego tienes los insertos, el hombre que le está entregando la llave, puedes centrarte en ese inserto, en la llave. Es decir, tienes todas las maneras de planificar, ¿no? Y de encuadrar en los museos cualquier cosa que puedes ver, en la habitación aquella que pinta Van Gogh. Entonces, la influencia es tremenda. Y claro, si tú te dedicas al cine, se supone que te gusta la lectura y lees, entonces hay un mundo de filosofía. Es decir, de la misma manera, como he hablado antes, en el filosófico, claro, el íntimo amigo de Nietzsche, como sabes. Pero el cine le vas dando una vuelta y es el arte total. Entonces, es muy difícil que te guste el cine y que no te guste el resto de las otras artes. Yo tengo pasión por la arquitectura, me gusta la línea de la World House, pero me encanta a mí, es Van Der Rohe, o a Frank Lloyd Wright, y entonces tú lo asocia, y le dices, joder, a Hitchcock le gustan horrores. A Frank Lloyd Wright, tú ves con la muerte en los talones, la casa donde están James Mason y la chica, parece la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Entonces, te vas dando cuenta de que hay una arquitectura cinematográfica, a Trillán, las casas de Trillán, también el arte de Hitchcock. Pero, en fin, el arte está presente en cualquier de sus manifestaciones, en una película. Hablabas de Hitchcock, y también tienes un telegrama dedicado a él, explicando la enorme influencia de Hitchcock, no solo en el cine, sino en todos esos otros ámbitos culturales que comentabas, y que todavía, a día de hoy, no somos conscientes de la repercusión que tiene y que tendrá, de la trascendencia futuro de Hitchcock, y del cine en general, como arte con muy poquito tiempo de vida. Sí, bueno, yo creo que Hitchcock, más que ya, o ya lo tiene el tamaño de Van Gogh, o de Monet, o en cuanto a pintores, ¿no? Porque no solo es el mago del suspense, como se le llamaba antes, el mago del suspense, sino que la mujer de Hitchcock es especial. Creo que si hay dos grandes mujeres en el cine, son las de Hogwarts House y las de Hitchcock. Han modificado Hitchcock la moda también, ¿no? Como han vestido a sus mujeres, los peinados también ves vértigo, ves cualquier película, Marley la ladrona. Hay una fascinación por la mujer también en Hogwarts House, ¿no? Pero te digo, las casas, el color también, los colores de Hitchcock, esos colores fríos a veces, ¿no? Es muy difícil analizar ya una obra, porque tú ves una obra, como vértigo, es una obra llena de misterio, es emocionante, pero a la vez compleja. No solo es lo que te está contando, la historia de un detective investigando una mujer que se cree otra, creo que es una historia de necrofilia, es una historia de sexo. Bueno, tampoco estoy yo aquí para dar aquí una charla pelmaza, pero es decir que ahora sí ya tenemos el tiempo suficiente para poder analizar ese siglo de oro que te digo yo, John Ford, Raúl Walsh, Leo Macarey, Billy Wilder, y luego dividir los directores imaginativos, a nivel de imagen, con los directores literarios. Es decir, yo me siento más cerca de Billy Wilder, Van Keving, Christopher Stadges, los directores que vienen de la UNDER, o de las que han escrito, o de los que han estado también 10 años escribiendo, yo no he ido a escuelas de cine tampoco, como no fueron ellos. ¿Qué quiere decir? Que les preocupa más el mundo del actor, la actuación, la interpretación, las escenas, el rodaje sencillo, nunca verás el plano, el punto de vista del perro, la cámara en el suelo, y sobre todo cuando no hay perro. En cambio, hay otros directores como Raúl Walsh, que te he citado antes, Kim Biddles, John Ford, Trifo, Govard, son mucho más imaginativos, son cazadores de imágenes, capturan más imágenes que los directores literarios no se preocupan. Pero, en fin, es que esto estaría para charlas enteras. Pero tú siempre has resaltado la importancia de un buen guión, ¿no? Yo creo que lo más importante es el guión, sin ninguna duda. Yo he estado en los dos orillas del río grande, ¿no? He escrito y he dirigido. Y quitándolo del productor, que es el productor creativo, tipo Selding o Fanuc, estos Hal Wallis, que son los que eligen el tema y luego eligen el guionista o los guionistas y eligen el director y el editor. Bueno, es muy complicado, ¿no? Pero, evidentemente, la base, los vientos de la obra están en el guión y ahí es donde se levanta todo el edificio, ¿no? Si no un buen guión se te mueve y se te cae, ¿no? Evidentemente, luego hay que sacar el máximo partido y en la época de la filmación. Pero ya es más fácil, porque lo difícil es escribir el apartamento, no filmarla, porque ya está prácticamente. Si no te complicas la vida, la tienes. O hay mal desnudo, la puedes filmar a otro director, bueno. Pero lo difícil es escribir esas películas, porque escribir es un don. Mientras que a rodar aprende, porque es un oficio. Entonces, bueno, pues aprende que la cámara se puede mover a un lado, a otro se puede bajar y poco más, ¿no? Se puede mover en una vía que llamamos traveling y ellos tracking shot, pero poco más. Evidentemente, después de esa fase está el montaje, que es estupendo. El montaje es volver a escribir el guión, pero esta vez con imágenes que ya has filmado, ¿no? Todo es muy importante, la actuación. Los actores transmitan la película a través de sus caras. Evidentemente, un actor que diga un diálogo precioso es mejor que un actor que diga un diálogo vulgar. Pues está mejor, porque te conmueve más el diálogo bueno que el otro. Y luego, el montaje es fantástico. Hay algunas anécdotas de montadores estupendas. No lo he dicho, por eso que decía Kubrick, nunca un montaje es el plano que no has robado. Estás montando y aquí vendría bien, te decís, vendría bien, pero no lo has robado. Pero yo lo mejor que hago con montaje tantos años es cuando vieron por primera vez El Padrino y duraba como dos horas diez minutos o nueve o dos horas once. Y Robert Evans, que era el productor en Paramount, mientras estaban todos felicitando, dijo, esta película necesita hora y media más. Y le dijeron, ¿cómo? Lo normal es que tú cortas las películas, ¿no? Y dijo, hola, esta no es una película solo sobre la mafia, sobre la familia. Además, lo tienes robado todo, dijo Kubrick. Yo me voy a meter con el montador y saco una película de tres horas y media que es una maravilla. Pero es curioso, ¿no? Siempre se dice eso, hay que cortar, ¿no? Y él dijo, no, hay que añadir. El cine es un misterio maravilloso, tan grande como el del universo. José Luis, José Luis, antes de terminar con dos preguntas muy rápidas, sí que me gustaría incidir en algo que has comentado antes sobre la diferencia del cine más narrativo y del cine más visual. Me imagino que estableces la diferencia entre lo que es el cine de Hollywood no el cine clásico, donde nos contaban todas esas historias maravillosas, y después toda la parte de la modernidad cinematográfica, todos los nuevos movimientos en el ruralismo, la Nouvelle Vague. ¿Con cuál te identificas más como espectador? Yo creo que el mejor movimiento, el más importante para mí, no digo que lo sea, superior al neorealismo y superior a Nouvelle Vague, etcétera, es el expresionismo alemán. El expresionismo, lo que llevaron a Hollywood Burnau y Friedland, el doctor Caligari, el doctor Mabuse, Nozheratu, es una luz que luego se transforma en el cine negro, un poco la luz de Caravaggio. Volvemos a la pintura. Caravaggio es un poco el que inventa ese tipo de luz que solo es una parte de la cara, son mujeres del cine negro que les ponemos oscurecidos, media cara, etcétera, ¿no? El expresionismo que llevan ellos cambia un poco la historia del cine. Y por supuesto, pero por edad y porque yo es lo que he vivido, yo soy del cine de Hollywood. Lo que pasa en Hollywood, como los magiptos y las ruidas, ya lo han laminado y ya no existe Hollywood. Pero lo que ha quedado yo creo que es un testimonio sin desagerarte habrá como mil obras maestras que no han producido ningún otro arte. Más esas que están metidas, enterradas y que todavía no han llegado a nosotros como el iceberg. Las películas de cualquier género, de western modernos, de melodramas, de películas noir, de películas policíacas, todavía quedan por desenterrar una gran parte. Pero eso no quiere decir que no intente comprender que hay películas del diorrealismo italiano, Rossellini, Vierge de Italia, me gusta horrores, películas de la Nouvelle Valle, los 400 golpes de Trifó, todas las Nouvelle Valle, en España hubo estupendas, la Tia Tula, Nueve Cartas Abertas, fue muy buena la Nouvelle Valle española, la Reza, la Checorrovaca, la Milo Forma, es decir, y luego hay un nuevo tipo de cine que ahora a mí ya yo no sabría rodarlo con drones continuamente, unas grúas gigantescas y las cámaras en mano, bueno, yo soy más tradicional y recuerdo que la última película que yo he hecho no hace tanto, que fue el 18 me parece, o el 17, que fue el crack cero, se asombraba, ahora el equipo era muy joven, todos podían ser hijos míos, chicos de 30, que yo nunca hubiera usado el combo, yo nunca lo usé, yo les miraba a ellos, pues yo, pues como yo he visto antes que John Ford y Phil Lamp y hablan de sus actores, yo nunca miraba a nadie que no fuera el actor y estaba pendiente de ellos y luego les gustaba mucho eso que yo siempre he dicho que no se puede decir acción, sino tómate la acción, porque tú no puedes decir acción y ya llega ella y dice te quiero mucho, Manolo, no, no, tómate tu tiempo, es como una buena ola de surf, hay que esperar a que llegue la ola y entonces coges la tabla y para arriba, entonces es lo mismo, yo digo tómate la acción, claro, cuando quieras, estamos listos, estamos rodando, pero tómate la acción tranquilo, aunque estemos rodando, no pierdes muchos metros, o sea que soy de una escuela antigua, pero bueno, entiendo que el cine de ahora es digital, es mucho mejor, más rápido, sobre todo en el montaje, eso lo noté, yo monto las películas mías y pude notar que mientras antes tenías que rebobinar, que te daba mucho tiempo para pensar en el plano que ibas a ver, ahora tocas un botón o el que está contigo, ya tienes el plano, es inmediato, es algo instantáneo, pero cada uno pertenece a su tiempo y a su época, pero yo no sé de los que dicen que mi tiempo y mi época es la mejor, ni mucho menos, creo que hay que coger, un modelo del 44, José Luis, sí, sí, soy un modelo del 44, creo que hay que elegir, mira, y con esto, termino, conservar lo mejor que hay y coger lo innovador más bueno que haya, con eso no te pierdes nunca, ahora sí, para terminar José Luis, un mini consejo relacionado con algo que comentabas ahora porque sé que tú eres muy de listas y comentabas que hay unas mil obras maestras, yo como cinéfilo siempre como que te genera ansiedad, ¿no?, empezar y aprender sobre cine, entonces me gustaría preguntarte cómo uno puede empezar a ver cine con un cierto sentido y orden, ¿qué consejo darías ahí en modo de guía? No lo sé, hombre, lo que pasa es que un chaval que le gusta el cine en diez años, hoy, ha visto más que yo a lo largo de esta medida, cuando yo veía cine, veíamos una película y no sabíamos si la íbamos a volver a ver, no presentíamos que iba a llegar aquello del vídeo, entonces, bueno, ahora a uno que le gusta el cine se pone al día, se pone con el cine español y fíjate, en un mes todo lo que puede ver y se pone con el cine, con el western, con los musicales, bueno, musicales los ven, en dos semanas ve todas las grandes películas musicales, desde la calle 42 hasta la grande, entonces, bueno, si le gusta, yo creo que lo que le apetezca en cada momento es lo que tiene que ver, como te pasa en la vida, ahora me gusta mucho, tengo una época que me gusta mucho ver música, pero de repente tienes una época y no sabes por qué te gusta leer, ay, qué bien tener un buen libro de pasta dura o lo que te gusta es ir a museos, oye, pues me apetece ver western, me apetece ver cine de terror, me apetece ver musicales, me apetece ver a Hitchcock, voy a estudiar a Hitchcock o a leerle, moverle a lo que quieras, ¿no? O sea, que lo puedes encarar por género, por director, por actor, o sea, lo que te apetezca en ese momento, ¿no? Porque has leído algo, porque te han comentado tal cosa. Sí, lo que te apetezca, oye, hay que hablar, ya te he dicho ahora, el ambiente del doctor Caligari, pues mira, pues voy a verla, es una película, estupenda, y qué es eso, una película extorsionista, sí, pero tiene mucho que ver con el cubismo, ah, sí, ya verán lo recordado, los faroles torcidos, y el cubismo, es un cuadro de Picasso, bueno, y ahí empiezan. Y ahora sí, dos preguntas muy rápidas, una es, ¿qué tres películas recomendarías a un amigo? Es importante lo del amigo, y después tres películas que odia José Luis García. No, no odio ninguna, digamos que yo, cuando yo veo una película que no me gusta por miles de razones, yo digo, pues no sé, no soy el espectador ideal de esta película, ni mucho menos, porque a otros amigos míos les gusta, ¿no? Por ejemplo, Drey Maikar, que ganó el festival de Cannes, yo la he visto entera, pero no me solucionaba, a los 20 minutos me parece que la película ha terminado, oye, pero bueno, eso es mi idea, creo que tiene un arranque maravilloso, pero luego no. Entonces, tres películas no se puede dedicar, es imposible, yo acabo de hacer ahora un texto, como te he dicho, donde digo que hay que acabar con las listas de las 10 mejores películas, tienen que ser 50, por épocas, por rachas, edad media, edad antigua, edad contemporánea, etcétera, porque eso nos dará una valoración mucho más cercana de la historia, del cine, y a un amigo mío, pues, como si peleas a ganas, que a ti te gustan mucho, yo que sé, yo diría, pues una de un día, en vez de Manhattan, si estás deprimido, te vas, es estupenda, mirarte una de Billy Wilder, yo diría, perdición, es una película estupenda, de Cine Agro, o de los mejores años de nuestra vida, de William Wilder, que es una película, un drama fantástico, pero bueno, puedo decirle también los cuatrocientos al golpe, o del plástico de Berlanga, es infinito, la cantidad, es como decir, mil de tres obras maestras de la pintura, no se puede. Bueno, pues, muchísimas gracias por tu tiempo, José Luis. Aloysi, muchas gracias a ti, de verdad.